Tu beso se hizo calor, luego el calor, movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón de la Rioja, movió el aspa de un molino, mientras se pisaba el vino, que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón, de otra galaxia, el amor que me darías, transformado y volvería, un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma. El vino que pague yo, con aquel euro italiano, que había estado en un vagón, antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mis zapatos, sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas, buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas, que compraste aquella vez, en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor, que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma. Todo se transforma, supe que de algún lejano rincón, de otra galaxia, el amor que me darías transformado, volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe. Nada se pierde, todo se transforma, nada se pierde, todo se transforma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma Quiero que te duermas como un sol Que se acuesta en un campo de trigo Tengo aquí en mi pecho un corazón Igualito al hueco de tu ombligo Sabes quien temblaba cuando ibas a nacer Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder Sabes quien te puso en el pecho de mamá Debe ser que me pediste un día una canción Que fuera del corazón, ahí te vas Vamos a correr un rato que hay tiempo no más Hay tiempo no más, todo el tiempo Nunca nadie me dio tanta luz Para nadie fui tan importante Nunca quise ver tan lejos al dolor Con verte crecer tengo bastante Dientes asomando y dibujos en la piel Todas las mañanas mi motor vos encendes Mil relojes no marcan las horas como vos Debe ser que me pediste un día una canción Debe ser que me pediste un día una canción Debe ser que me pediste un día una canción Debe ser que me pediste un día una canción Debe ser que me pediste un día una canción Debe ser que me pediste un día una canción Le pedí al Señor que me diera un amor Y que a veces sería tan profundo Le pedí al Señor que me diera un amor Y que a veces sería tan profundo Le pedí al Señor que me diera un amor Y que a veces sería tan profundo Le pedí al Señor que me diera un amor